Por el hedor y contaminación que produce una avería en el sistema de aguas residuales, residentes en el sector Pueblo Nuevo solicitan a las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables de Alcantarillado y Napa, con asiento en esta ciudad, una rápida intervención. Hemos ido como cinco veces a Napa y nos prometen que vienen, que vienen y nunca vienen aquí. Ya tú, da tú de cuenta, por ahí no se puede comer. Aseguran que están siendo afectados por la avería desde hace más de dos años y aunque han notificado las autoridades, estas no han brindado una solución. Porque por aquí pasan los niños de la escuela y cada vez que se cae uno, se empuerca ahí con ese mal olor. Tú sabes que son materias porque los tengamos tapados ahí, para que la gente camine por ahí. Pero con el mal olor, tú sabes más o menos el mal olor que está dando. Queremos que se nos resuelva este problema, porque de lo contrario nos vamos a unir a los problemas y los movimientos populares de este barrio. Giovanni Cordero, NTN, sus noticieros regionales. ¡Gracias!